Estamos en este jardín de Palacio Nacional, que hemos bautizado como Jardín Nezahualcóyotl. El rey poeta que era amante de la naturaleza, sembraba árboles como este, que es un aguagüete que vamos a sembrar. Es un árbol que, de acuerdo a la leyenda, tiene dos mil años. Lo sembró un sacerdote del dios del viento. El aguagüete está relacionado con el agua, con la vida. Este 2020 que termina ha sido un año muy difícil de sufrimiento por la pandemia, por COVID. Muchos perdieron la vida, familiares nuestros, amigos, conocidos. Y en honor a ellos, vamos a sembrar este aguagüete, aquí en Palacio Nacional. Y estamos también sembrando este árbol pensando en el porvenir. Pensando en que en el 2021, que es el año de la independencia, nos va a ir mejor a todos, que es lo que deseamos Beatriz y yo, de todo corazón. Cuando hablo que deseamos que nos vaya bien a todos, es eso, a todos. A nuestros adversarios, a nuestros amigos, a todos los mexicanos, a todos los seres humanos. Tenemos que querernos y abrazarnos todos. Y tengamos fe, mucha fe, porque va a ser un mejor año el 2021. No sé cómo opinas tú. Sí, todos lo deseamos, todos deseamos que queden atrás. Las situaciones, muchas de ellas extraordinarias, que ha vivido la humanidad, pero que también nos dejan lecciones, enseñanzas. Los que estamos vivos, tenemos un gran compromiso por continuar esta tarea humana. Como país, como familias unidos, viendo hacia adelante, recogiendo todo lo bueno que pasó y cómo vamos a plantar este agüehuete, sembrando esperanza, ilusión y el deseo para todos de que les vaya muy bien, muy, muy bien. Saben que en el año de 1921, hace 100 años, cuando se conmemoró el primer centenario de la independencia de México, se decretó que el agüehuete sería el árbol nacional, en conmemoración de la independencia. 1921, a lo mejor porque era un agüehuete, el llamado árbol de la noche triste o de la noche alegre, como se quiera ver, pero sí era un agüehuete. Este árbol se da en las zonas bajas, donde hay agua, en los márgenes de los ríos, en Oaxaca, en Puebla, en el Estado de México, aquí en el Valle de México. Y el año que viene, ya mañana, es 2021 también, es el año en que vamos a conmemorar los 200 años de la independencia nacional. Por eso, tengamos mucha confianza en el porvenir, mucha fe y un abrazo de todo corazón.